Hola chavales, estoy matando del Zornite Nuva Skin City Arrumakos 2.0, no? Tiene una cara muy diferente Está guay, eh? Pero bueno, refrito, no? Arrumakos Oh, unos puños Knight Sigue el skin, que han salido muchas veces Hey now Juego de pies El doble de tambores La barista Y los del veranito, no? Bueno chicos, este es el de hoy Me calma uno en la tienda, apoyarme chavales Like, suscribirte y nos vemos